El otro día hiciste un posteo de cómo se busca amigos. ¿Viviste mucha migración de amigos en esta última etapa de tu vida? El 80%. ¿En serio? No tengo más amigos. ¿Se fueron? Se fueron. No tengo amigos. Acá tenés uno nuevo. Sí. Por las políticas. ¿Por qué, Fede, decís que no tenés amigos? Porque no tengo amigos. No es que no tenés. No tenés amigos acá. No tengo amigos acá. Y al mismo tiempo eso hace no tener amigos. Porque no tengo el diálogo constante. Pero tenés Facebook. Sí, está bien. Facebook no es una amistad. ¿Querés ser mi amigo? ¿Aceptar? ¿Ignorar? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Se fueron. Bueno, ¿qué pasó? No encontraron su lugar. La plata no les alcanzaba. La inseguridad. Lo que a todos los que sabemos de que tenemos un hermano, hermana, amigo, mamá, hermano, que se pueden llegar a ir, sí, se van porque buscan una vida mejor. O por lo menos eso dicen. Yo, en ese posteo en el cual te haces referencia, el cual te haces referencia, yo me levanté, de verdad, un domingo, como hoy, pero hoy tengo acá un lindo momento para comer con ustedes, y siempre hago un asadito y trato de encontrarme con mis amigos y charlar la noche anterior. Porque los sábados tal vez seguramente salíamos, y uno llegaba medio tarde porque se quedó dormido, y otro llegaba con una chica que tal vez había conocido, y de golpe los domingos eran hermosos. Y yo me di cuenta poniendo la carne, es rarísimo, pero puse como tipo... La carne que consumían siempre los amigos. Sí, sí, puse 10 chorizos, puse, no sé, 5 entrañas, y de golpe serví y sobró todo porque éramos 3 de golpe. Y es re triste. Y al mismo tiempo, es como, me hizo ver que no hay más amigos acá. Ellos están afuera, ellos dicen que son felices, y creo que está bueno que tomen sus caminos. Muchos lo hacen por tal falta de plata, muchos lo hacen porque necesitan una experiencia, otros lo hacen porque van a buscar algo que tal vez no tienen acá, y otros lo hacen por la inseguridad. Cosas que todo el tiempo escuchamos. ¿Tenés amigos porque se fueron por la situación que estamos viviendo? Sí, sí, tengo 31 años y tengo... Pero siguen siendo tus amigos. Sí, sí, es una forma de decir que caen conmigo, no me acompañan más, migraron del país. Ah, sí, ya sé. Y eso pasa mucho, todos conocemos gente que pasa que está viviendo eso. Y yo soy como, me interesa mucho saber por qué realmente se fueron. Y parte de lo que estoy hablando con tu hermano, hay algo de esto, de esta necesidad de... De entender el por qué se van. Sí, de buscarlos y decirles, ¡Ey! ¿Estás bien acá? ¿No extrañás los domingos allá? ¿No extrañás? ¿Vos no te irías? Yo no me iría nunca a este país. Porque yo creo en mi país, aún cuando más me duele lo que toman las decisiones, como veo a la gente con mucha hambre, como veo la calle y la inseguridad, aún así elijo siempre estar en mi país.